Os doy la bienvenida al partido más esperado de la semana. La emoción está garantizada, no os lo perdáis. ¿Qué equipo se llevará el gato al agua? ¡Buenas noches a todos desde el estadio Abanca Balaídos! Estamos en uno de los templos del fútbol gallego con todo listo para narrar un partidazo. Vamos con las presentaciones. En la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado haciendo aportes muy interesantes, o no tanto. Oye, un auténtico jugón, DJ Mario. Hoy tenemos una cita con la Liga EA Sports. Sobre el césped del Celta de Vigo, que se medirá la Real. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Estos serán los 11 protagonistas del Celta de Vigo. La Real Sociedad comenzará con estos 11 protagonistas. Ale Ramiro es el elegido en portería. El hijo pródigo de Moss, Bryce Méndez, jugará en la zona de creación junto al de Pamplona, Miquel Berino. Bueno, bueno, bueno. Para mí, tiene que ver tarjeta. No sé de qué color. A ver si la muestro. Llevamos poco tiempo. Ya tiene cartulina amarilla. Más le vale andarse con ojo. Sí, si no tiene cuidado, tiene muchas papeletas para no terminar el partido. Yo vengo hoy aquí como presidente del club de fans de Jaguar a disfrutar. Es un goleador nato. La defensa rival debe estar muy atenta porque como le regalen alguna ocasión, no la va a desaprovechar. Puede colgarla al área. No ha sido una entrada muy limpia y creo que debería llevarse la amonestación. Le ha castigado con cartulina amarilla. Sí, se ha pasado de revoluciones, me parece justo. No ha sido un goleador. Andrés Silva Baja con intención de recibir Lenormand Andrés Silva Intercepta el pase y recupera la posición Está aguantando perfectamente el balón Hacia el hueco bombeadito Podrá marcar Ha levantado el banderín Posición irregular Lenormand Juega tierne Está teniendo mucha paciencia Para adelantarse La roba en el momento perfecto Se acercaban a la portería Tapia Vamos a ver Que se inventan La toca Hubo Posibilidad clara de adelantarse Y es gol Gol, 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 gol Se adelantan en el partido La ha puesto muy bien No es tan fácil encontrar dónde ponerla cuando estás tan cerca. Y el timing es perfecto. Saca de centro el Celta tras el gol que encajado. Tendrá que tirar de orgullo el equipo celeste. Jonathan Bamba buscan generar la ocasión. Odriozola. Un minutito más. Andrés Silva. Espera que parece que nadie para esta jugada. El centro golpea en el muñeco. Nos vamos al descanso en el Habán Cabalaidos. Lo he visto en forma y más que correcto en el primer tiempo. De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. ¡Gracias! Tiene toda la segunda parte por delante el Celta para buscar el empate. El partido sigue abierto a pesar del gol de diferencia. Tiene varias opciones de pase, pero cortan el balón de forma contundente en una buena acción defensiva. Campo abierto y puede ser una jugada de gol. Tiene pinta de que va a centrar. ¡Eso va para adentro! ¡No deja pasar la pelota! ¡Bien defendido! Con ese planteamiento estás pidiendo a Gritos que te presionen. ¡Bola adelantada peligrosa! Parado un de los que le comen la moral a los rivales. Totalmente seguro que a la próxima no va a saber ni cómo chutar. Parece que el cambio ya está preparado. Cree en el ataque anticipándose al balón. Infracción les concede la posesión del balón. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Poca precisión en el pase. Oscar Mingueza. Tiene hueco para colgarla. El centro directo al palo largo. Despeja eso de ahí. Se anticipa al pase del rival. ¡Ataque cubo! ¡Saca la escoba para recuperar ese balón! ¡Escérico para hoy Arzabal! ¡Buen bloqueo del tiro! ¡Bien! ¡Final del segundo tiempo! ¡Carlas Pérez! ¡Ojo al contragolpe! ¡Por qué van a dar con todo! ¡Y se hace con ella! El final se acerca. El Celta sigue uno abajo y busca el empate con una afición que está dándolo todo. Últimos cinco minutos y esto todavía no está sentenciado. ¡Puede sacarse el pase al área! Si se ponen a dos con este córner, se acabó el cuento. Sería la sentencia final. Cambio de cromos en el terreno de juego. Zubeldia. ¡Se anima a chutar! Llega el final del encuentro y el Celta enfila el vestuario sabedor de que no han logrado rascar ni un solo punto estas jornadas. Perder es algo duro y cuando es solo por un gol te da más rabia aún. Ahora toca trabajar durante la semana y ya llegarán las alegrías. Pocos detractores le quedarán a este jugador como siga haciendo partidos así. Hoy ha sido protagonista y se ha ganado la gratitud de los aficionados de su equipo marcando el tanto que decantó el partido.